¿Qué es el alcalde Luis Fernando? Me parece muy importante y nos pone muy contentos que el alcalde Luis Fernando esté llegando a las comunidades para construir el plan que es donde está la realidad del territorio. Peñalosa es una comunidad que tiene una gran vocación turística de conservar su territorio. Es una comunidad de gente alegre, contenta y que trabaja en unidad. Esperamos que todos esos sueños, esas metas, esas realidades que tenemos en el alcalde, esa realidad que necesita la comunidad, se puedan cumplir en estos cuatro años o dejar un camino trazado para lograrlo. Acá en Dios unido, emprende, vive y progresa.